Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo elegir el color para su habitación, vénganse para acá, te puedes ir tanto de los pasteles hasta los más oscuros. Como ejemplo, este tono verde que es un intermedio de verde grisáceo, un color atemporal muy combinable. Si quieres un color para hacer figuras orgánicas, este terracota podría resaltar cualquier espacio. En tonos grises te recomiendo este que anteriormente tenía en mi casa, sin duda es un color muy elegante y minimalista. El código exacto es 1-4004D. Si aún no te atreves con el gris, te recomiendo este tono azul, que es perfecto para cualquier habitación que tenga poca luz. Mi mejor tip antes de comprar ese tono que quieres, acude a ver el sureste para elegir entre la gran variedad de tonos que tiene para ofrecerte. Cuenta con pintura de 3 a 15 años de calidad, así como interiores y exteriores.